Mis amigos de Sedumía Comer romántica La que me baila Vamos a poner el sabor Sedumía De mi producciones De mi producciones Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Y me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Y cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, a la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Y ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no sabes que no fue mi culpa No te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguía de mi enamorada Más luego te fuiste Y te regresaba Y no me dijiste Y no hiciste más nada Porque no sé Y me lo perdí Así fue, así fue, así fue ¡Báinalo! ¡Hijos a los Perú! ¡Ya estamos sonando! ¡Con alegría! ¡Y gente! ¡Salud! ¡Sigan llegando, sigan llegando! ¡No da algo más! ¡Para ver mis colecciones! ¡Para ver mis colecciones! ¿Para qué Me hace llorar Que no ve Como te quiero ¿Para qué Me hace sufrir Que no ve Que más no puedo Si nunca Nunca había llorado Y me doy De dolor Y nunca 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 había tomado Y me doy Por un amor Porque me hace llorar Y te burla de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Por ti Por ti Porque me hace llorar Y te burla de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Báilalo Y gózalo Ponga maya La noche sí Baby, baby Baby Producciones Báilalo, báilalo, báilalo Cumbia romántica Y esa grabada Vivo Baby Producciones Con mis amigos de Cerumía Ahí estamos Oye, sigue tomando Sigue bebiendo